Hermanita Hermanita, por favor regresen a casa hermanita No tiene sentido que hagas eso hermanita Escúchame, yo sé que yo no soy nadie para meterme en tu vida Pero papá y mi mamá tienen razón Tú estás muy joven hermanita ¿Y en la calle qué te espera? Hay mucha maldad en la calle hermanita, por favor Regresen a casa hermanita Vámonos con la casa No te metas en mi vida hermano Haz lo que tú quieras pero tú no me mandas Por favor déjame en paz Hermanita, yo solo quiero que vivas bien hermanita Que no sufras en la calle hermanita, por favor Por el amor de Dios te pido que vayamos en la casa Yo no me controles, no me gusta que me controles Mi papá está bien, por favor Ok hermanita, está bien No me meteré en tu vida Pero piense por mi sobrina hermanita, por favor Piense por él Ok, toma tu sobrino Total, no lo quería tener Pero ustedes tuvieron un necio que lo tuviera Yo lo quería abortar Si quieres Tengo y Haz lo que se te pega la gana Yo me voy Yo te voy a perdonar hermanita Y el día que quieras regresar en la casa Papá, mamá y yo estaremos Con los brazos abiertos para recibirte en casa hermanita Pero por favor Por si acaso pienses regresar a casa Vamos Vamos a casa hermanita No, yo no quiero que me controlen Dejen hacer mi vida Y dejen lo que yo quiero hacer Y lo que se me pega la gana No te preocupes papito Te pediremos mucho a Dios Que tu mami regrese pronto a casa Que tú estarás bien con nosotros ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué te tardaste? ¡Hola! Es que mi hermano Siempre anda de mediticho en mi vida Y me persiguió Y me vino Y me quitó a mi hijo ¡Ah, qué bueno amiga! No te preocupes Mejor Así vas a estar sola, soltera ¿Y para qué te vas a preocupar por tu hijo? Va a estar en buenas manos con tu hermano No te preocupes De hecho Ahorita yo te estaba esperando Yo quería que te vinieras de volada Este Ahorita me llamaron unos amigos De que nos invitaron para una fiesta Va a haber cerveza Va a haber droga Va a haber de todo amiga Ahí te vas a olvidar de todos tus problemas Ok Vamos Súbete Y no te preocupes No te preocupes Tenemos que vivir la vida Y sabes lo bueno de todo esto Que mis supuestos amigos Ellos van a estar borrachísimos Y nosotros le vamos a quitar el dinero Y vamos a vivir de la vida alegre Que a mi me gusta O a ti te gustaría vivir así como estás ahorita No, verdad Te gustaría tener lujos ¿Verdad? Como a mi, mira Mira mi joya Por tener amigos Y ya Ya todo va a estar bien Tú vas a estar en buenas manos conmigo amiga Lo bueno de todo esto Cuando ellos estén borrachos Nos podemos acostar con ellos amiga Pero tengo miedo amiga Y tal si me quedo embarazada otra vez Ay de eso no te preocupes amiga Yo tengo pastillas para eso Tú estás en buenas manos amiga De eso no te preocupes Hay que disfrutar la noche amiga Vamos La noche es larga amiga Sí, vamos, súbete No, no, no... No, no, no... Y Jenny, debiste de traer otra blusa, pero bueno, ya estamos acá, ponte las pilas. Oh, me están llamando. ¿Qué pasó, baby? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ya estamos aquí. ¿En qué quedamos? No, pues mi amiga está bien jugosa para ti, ya tú sabes. Sale, ahorita les abro. Dale, pues aquí te espero. Ok. Chingas, madre. Y este vato no llegó, me falló. No hay pedo, chingana, las chingo a las dos. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y te presento a mi amiga Jenny. ¿A ver una vueltecita? Pues... ¡Wow! Ya tú sabes, ya tú sabes. Pase, pase. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Y qué pasó, pues? ¿Dónde me encontraste? Ya tú sabes, donde siempre. Ahí, mamacita. Siéntate, siéntate. Gracias. Y entonces, ¿qué va a ver? Ahorita van a ver lo que va a ver. A ver, siento una copitina. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Carlos. Tú vamos a... Para el ambiente. Salud. Salud. ¿Qué pasó, pues, de cuánto estábamos hablando cuando trajiste a esta princesa? Pues ella, ya tú sabes, es virgen. ¿Seguro? Yo te traigo cosas buenas, y para que tú te lo estrenes. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Oh, pues... ¿Ya lo miraste, hija? Aquí está el peche, y ya te sabías. Pero, para ganárselo, tienes que pisarle. Yo ya se lo comenté a ella, cómo está el rollo. Ya tú, de eso no te preocupes. Tú solo nos avisas. Y ella ya está lista para ti. Mucho palito. ¿Salud? Claro, para eso venimos. Está riquísimo. Riquísimo. Pues sírvete más, ¿no? Sí. Este pinche vino lo traje de Francia. ¿Sí? Sí. Y especialmente para las muñequitas como ustedes. Gracias. Porque sabía que me iban a venir a visitar. ¿Ya ves, Jenny? Después de que hice mis negocios. Salud, pues. Salud. Salud. Ya ves, Jenny, te dije de que no te ibas a arrepentir. Déjase tu hermano ahí. Y no quiero que mi sobrinito sufra en la calle, hermanita. Por favor. Por lo menos, deja mi sobrina conmigo entonces. Ok, toma a tu sobrino. Total, no lo quería tener. Pero ustedes tuvieron un necio que lo tuviera. Yo lo quería abortar. Ya. Sí. Sí. Tengo un rato. ¿Sí? Sí. ¿Te sientes bien aquí, verdad? Con el amigo. Me gusta. Me gusta. Sí. Es que hace por acá, pues. Me va a sentir como pinche Pancho Villa. Pues sí, así está. Este. ¿Cómo ves? Pues sí, va a ver, perdón. Ya se quedó. Ya se quedó dormido. Jenny, ya se quedó dormido. Te lo dije. Ahora, te toca sacar el dinero, pero trata de salir despacio. Pinche güey. Apúrate, saca el dinero y nos largamos. Es mucho dinero. Pinche viejas. Perdón. ¿Qué estábamos haciendo? Solo estábamos viendo el dinero. Sí. Te dijimos a Dizoy que queríamos ver y tú no nos enseñas. Sí. Y antes, pues, ya tú sabes. Pensaban robar, ¿verdad? No, solo queríamos ver. Confío. No queríamos hacer nada. No queríamos tomar nada. O sea, dijiste que tu padre, ¿verdad? Pues yo soy tu padre. Es más, ni yo soy tu padre. Tu padre es el diablo porque te vas a ir al infierno. ¿Y tú? Perdóname, por favor. Perdóname. Perdóname, por favor. Te pido perdón. Perdón. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Te pido perdóname una pincha bolsa negra que se las traigan los gusanos. ¿Ok? ¡Que te apures! Ok, ya. Yo sé que yo no soy nadie para meterme en tu vida, pero papá y mi mamá tienen razón. ¿Y en la calle qué te espera? Hay mucha maldad en la calle, hermanita, por favor. Regresa en la casa, hermanita. Vámonos para la casa. No te metas en mi vida, hermano. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadvos en disciplina y amonestación del Señor. No te metas en mi vida, hermano.